Bien, estamos ya en compañía del congresista Jude Simón Munaro, que es una de las personas que se ha visto perjudicada con esta decisión de la llamada o autodenominada megacomisión. Y la primera pregunta, antes, por supuesto, darle la bienvenida y agradecimiento por acompañar al congresista, es ¿qué identifica usted de todo esto? Porque aparentemente, no tenemos el texto final, habría algunas inconsistencias, porque se habla de la inconstitucionalidad de un decreto de urgencia, de hecho se pasó el decreto que aún no se ha ido derogado, pero se le llama inconstitucional, y por otro lado, incluso, que sería lo más grave, que no se han encontrado irregularidades en los precios ni en los montos del tema de los colegios emblemáticos. Entonces, la pregunta de Cajón es, ¿por qué esta decisión? Bueno, primero, gracias por la invitación. Es bueno que la opinión pública también nos escuche, ¿no es cierto? En lo que concierne a mí, lo he dicho y lo reitero, iré a todas las investigaciones que se requieren, abriremos todos los secretos bancarios que se requieren, y no nos vamos ni a correr, ni a insultar a la comisión, ni nada. Pero, evidentemente, han hecho un chiste de la comisión, ¿no es cierto? El propio presidente de la comisión Tejada dice, no estamos diciendo que el decreto es inconstitucional, lo dijo ayer, no estamos diciendo que el decreto es inconstitucional, y si están diciendo que ese decreto de urgencia no es inconstitucional, ¿por qué nos meten? De hecho, el gobierno actual sigue construyendo colegios bajo el amparo de ese decreto. Así es, ¿no? Entonces, ya perdió peso la acusación contra García, contra Chan, contra mí y contra Sánchez. Pero si ellos hubieran encontrado algo, un camino que haga pensar, no que sospeche, que haga pensar que tenga alguna prueba contra García, contra Chan, algún negociado turbio, bueno, tienen razón. Pero ellos han dicho, en el caso de Alan García, que el decreto no es inconstitucional, lo dijo ayer Tejada, y que no hay ninguna carga penal contra García. No, pero no, lo que me parece más grave es que no han encontrado ningún tipo de sobrevaloración en el tema de los colegios, entonces, ¿para qué es la comisión? Sí, no, la verdad que ya este es el tercer documento que ellos sacan, lo hacen público o lo meten de contrabando a la prensa, incluso en principio nos acusaban por asociación ilícita o asociación criminal para delinquir. Entonces, han perdido peso, han perdido peso, y lo siento mucho porque en la comisión hay gente valiosa, yo tenía el mejor de los conceptos. Pero no es un odio contra mí, porque no es un odio contra mí, pero sí creo que hay un odio contra algunas personalidades, que yo no estoy poniendo las manos a fuego por ninguna de ellas, pero evidentemente no se puede acusar. ¿Contra Alan García más puntualmente? Sí, sí, puntualmente contra el presidente García, bueno, que le encuentren pruebas. Pero usted está diciendo que tampoco pone las manos al fuego por Alan García. No, es que en política lamentablemente es muy difícil poner las manos a fuego porque tú ves corazón, o ves ojo, pero no ves corazón. Pero yo dudo muchísimo, y Dios quiera que sea así, de que alguno de ellos torpemente, estúpidamente pongan su honra, ¿no es cierto?, por robar al país. Sin embargo, sí hay irregularidades que reconocer en el tema de los colegios emblemáticos, ¿sí o no? Por supuesto que hay muchísimas irregularidades que tienen que investigarse, ¿no es cierto?, o sea, nadie duda de que hay errores, o que hay irregularidades, o de repente que hay sobrecostos. Pero que se investigue, por lo menos, que se hagan las cosas bien. Que se hagan las cosas bien, lo que uno plantea es que se hagan las cosas bien. Si hay una comisión investigadora que ha sido nombrada por unanimidad y tiene que investigar, se le da, se le paga a los funcionarios que ellos han querido traer para que hagan investigación especialistas. Pero la comisión, desde el primer día hasta ahora, ha cometido errores, no sé si voluntarios, pero si son involuntarios, evidentemente deja mucho que desear. El tema ahí es, ¿qué es lo que usted cree que tendría que hacer la comisión, en todo caso? Bueno, ya no tiene que hacer, en el caso de los colegios emblemáticos, no tiene que hacer absolutamente nada. Esto debe pasar, como bien lo dice Mauricio Mulder, al Pleno. En el Pleno, la direccionalidad política pesa más muchas veces que la razón. O sea, lo que molesta es que el Congreso de la República no investiga en función de la verdad, en función de la razón, en función de la lógica, sino investiga en función de lo que le direccionan de repente muchas veces los dirigentes o los mandamases de algunos partidos políticos. O sea, ¿usted está diciendo que lo que busca la comisión es meter preso a Alan García? Lo que busca la comisión es eliminar rivales políticos. ¿Para 2016? No digo todos. O sea, yo te digo con franqueza, ahí hay gente valiosa, pero que se está dejando llevar por decisiones políticas equivocadas. O sea, no me explico cómo un presidente de una comisión, durante todo este tiempo, ha manifestado que los decretos de urgencia son inconstitucionales. Después manifiesta, no le hemos encontrado, no estamos diciendo que el señor García, el presidente García, ha cometido, es el encuente de delito penal. El último día acuse a todos, incluir, y ya nos incluye a nosotros, a tanto a Sánchez como el que habla. Era evidente que tenía que incluirme si había firmado, por supuesto. Sánchez no fue ministro de Economía, por las circunstancias de la vida tuvo que firmar en ausencia del ministro de Economía, porque el ministro de Economía lo hubiera hecho Carranza, y después que termina eso, dice, no estamos diciendo que los decretos no son inconstitucionales. Entonces, no tiene lógica, no tiene ni pies. No, y no solamente eso, hay declaraciones del propio presidente que dice que en todas las irregularidades halladas, en ningún caso hay indicios de sobrevaloración. O sea, esa frase del presidente, pues, entierra el trabajo de la comisión. No, entonces yo no entiendo, honestamente, el propósito. Si es una revancha política contra García, la pregunta que yo le hago, porque usted ha formado parte de su gobierno, es... Además que usted, congresista, ha estado muy cercano a las posiciones de este gobierno. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ¿no es una campanada alerta, quizás, para yo decirme a decir, bueno, hasta acá no más, y paso a hacer mi labor de opositor crítico como lo hubiera tenido que hacer desde el principio? Mira, yo, este, quiero decirte algo porque la opinión pública debe saber. Lo he sido presidente regional en La Valleque dos veces, y fui lo más transparente. Ocupamos siempre el primer lugar en transparencia, en gastos, este, firmamos un convenio con Proética para que nos fiscalicen día a día. Cuando fui primer ministro hice exactamente lo mismo. Por lo tanto, estoy con la conciencia tranquila y duermo tranquilo y me río de muchas cosas. Cuando fui presidente regional, apoyé al presidente Toledo. El presidente Toledo tenía el 3%, 4%, 5% de aceptación, y mientras todos lo criticaban, yo lo apoyaba porque creía en la democracia. Cuando el presidente García asume la presidencia de la República, el APRA era mi rival. Eso opusieron a que yo haga las regiones, o forme las regiones que el Perú necesita de gritos, pero entendí que eso podía ser parte de una diferenciación ideológica o de visión. Pero cuando el presidente García tuvo, su gobierno tuvo una crisis tremenda como consecuencia de los petróleos, yo tenía aspiraciones presidenciales, porque ocupaba un buen lugar en la imagen del pueblo, no solamente lamballecano, norteño y mucha gente, y tenía aspiraciones de seguir haciendo política. Sacrifiqué todo eso en aras del Perú. No porque me interesaba ser primer ministro, sino porque me lo pidió un amigo, porque el presidente García en ese tiempo era mi amigo y sigue siendo mi amigo, y el Perú no necesitaba. Y por cierto, el presidente García o el expresidente García ha dicho algo respecto, ha hablado usted con él. Por supuesto, hemos conversado, claro que sí. ¿Qué ha dicho? Permíteme terminar, solamente te digo, y por la pregunta que me hace, y cuando hemos asumido ahora el Congreso, no es que yo sea nacionalista o sea oficialista. Yo he apoyado en la medida de lo que yo creo, en la convicción como Partido Humanista. Como el caso de Chejade, usted apoyó la nueva convicción a Chejade. Así es, y tú sabes todo lo que costó, y no solamente eso. Muchas veces he tenido una votación diferenciada en mi bancada, porque no por oficialismo, sino porque creo en mi votación y creo en mi congreso. Pero la pregunta congresista y puntualmente la respuesta que quisiéramos esperar es, ahora que usted ha visto esta actitud poco elegante o por lo menos poco ética, no sé cómo calificar de la convicción, ¿no significaría que usted ya rompa palitos con el oficialismo? No, mira, yo lo que digo es poco ética, porque ellos saben que no he cometido ningún crimen. Así es, a eso me refiero. Poco elegante porque a veces fuerzan las cosas a propósito, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, el último día del pleno, por satisfacer a una persona, se dijo hay que investigar de nuevo Bagua, ¿no? Y saben perfectamente que eso está judicializado, saben perfectamente que se investigó. Por mí que vuelvan a investigar, pero es golpear torpemente, ¿no es cierto?, a alguien o a gente que está apoyando la gobernabilidad del país. Sí, pues es poco elegante, es poco ético, pero no por eso voy a ser enemigo de ellos. Yo creo más en la democracia en el país que venganzas. Si estuve encerrado nueve años y no soy antifujimorista, evidentemente tampoco voy a ser antinacionalista. Usted ya aprendió a poner la otra mejilla permanentemente. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que el país es más importante y los pueblos más importantes que los políticos. Bien, congresista. Para terminar simplemente, ¿qué le ha dicho el expresidente García? No, yo recordé en una entrevista que me hicieron una cena con una reunión del Consejo de Ministros donde se había presentado el problema de los petróleos y recuerdo que el presidente García dijo a todos los ministros, dijo, no, tengan mucho cuidado con la gente que nombran, tengan mucho cuidado con la gente que se reúna con ustedes, tengan mucho cuidado porque siempre la tentación viene y yo personalmente dijo García, ya cometí graves errores en mi primer gobierno y no quiero pasar a la historia ni como un corrupto ni como un ineficiente. A mí no me interesa hacer la plata. Y conozco a ustedes, pero tengan cuidado de sus entornos. Entonces cuando mencioné eso en un programa de televisión, García llamó para agradecer y decirme que tenga la seguridad de que las cosas eran muy claras. Y además que lamentaba mucho la situación mía. Perfecto, congresista, muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá que este tema se resuelva adecuadamente y... Que se investigue adecuadamente, técnicamente. Me dicen por ahí que por ejemplo hay un perito de la comisión ligado al gobierno de Toledo. O sea, las cosas no han sido manejadas correctamente. Y una investigación que se supone tiene como objetivo un expresidente tiene que ser impecable. Así es, definitivo, definitivo. Bien, gracias por estar con nosotros, congresista. A usted muchísimas gracias por la invitación y decirle al pueblo peruano que ve en la americana de que tenga la convicción de que somos honrados. Perfecto, gracias nuevamente.